El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Vianelo exhortó a los partidos políticos y candidatos a estar a la altura del desafío histórico de las próximas elecciones, así como no contribuir a la difusión de información falsa que pretenda enrarecer el ambiente el próximo 1 de julio. En rueda de prensa, junto con representantes de diversas asociaciones de empresas encuestadoras, insistió que las candidatas y los candidatos que buscan el voto ciudadano deben estar a la altura de la ciudadanía que está demostrando madurez y voluntad democrática. El INE es el único órgano público-privado que conocerá directamente de la información desde las casillas alimentando los ejercicios de los conteos rápidos. En esas horas, repito, tiene que privar la responsabilidad y la seriedad. No hacerlo significa jugar en contra de la democracia. Córdoba Vianelo dijo que hay que esperar con paciencia y responsabilidad los anuncios oficiales porque son momentos en que la ciudadanía y medios de comunicación deben ser repelentes a quienes pretendan dar, aprovechándose del momento delicado de esas horas, con información falsa, ejercicios poco serios con ejercicios que solo buscan engañar y desestabilizar. Este es un momento de elevar los contextos de exigencia, medios de comunicación, autoridades y ciudadanos, precisamente para acotar la posibilidad de que en esas horas delicadas a las que hacía referencia, haya quien pretenda, con falsedad, enrarecer el ambiente político. Y esto vale no sólo para quienes levanten conteos rápidos y encuestas de salida, vale también para los actores políticos. Esos son momentos en los que hay que respetar a las y los ciudadanos que el día de la elección decidirán con su voto el futuro del país. Quien falte a esa responsabilidad histórica estará faltando el respeto a la ciudadanía.